Ella tiene una manera de mirar en mis ojos Que en mi despierta sueños Locuras de amor Ella tiene una manera de tapar mi cuerpo Que me deja loco Un loco soñador Ella no sabe tratar como nadie Tiene misterios Me sabe querer como nadie Un caso serio Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Porque es ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Porque es ella es de más Y así es Imponeando estilo Ella tiene un brillo fuerte, brilla como estrella A mí me gusta verla Haciéndome el amor Que me enloquece, me enloquece, me embriaga y me vuelve entero Me hace prisionero Me hace prisionero Un loco soñador Ella no sabe tratar como nadie Tiene misterios No sabe querer como nadie Tiene un caso serio Un caso serio Porque es ella es de más Y aunque tuviera La oportunidad de resolver Ese gran hechizo No lo haría jamás Porque me enamoro de ti De ti mi amor Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Desde ella es de más Una diosa, una loca, una hechicera Ella es de más Y cuando besa mi boca ella se entrega entera Desde ella es de más Ella es de más Ella es de más Gracias por ver el video.